Hemos visto como semana a semana podemos ir aumentando la cantidad de pacientes vacunados en Puerto Rico y eso es importante. No obstante, siempre hemos recalcado en el Departamento de Salud varios esfuerzos corriendo paralelos. Los esfuerzos de los proveedores de salud, el esfuerzo de las farmacias que están a través de los programas de revisteos farmacias programas, el VapoTour que viaja por todos los municipios llevando 1.500 dosis y este evento que queríamos hacer, un evento mucho más grande de 10.000 vacunas para poder tener varios esfuerzos paralelamente con ellos. A eso le vamos a añadir el esfuerzo a los encamados, que los alcaldes están trabajando directamente con eso. Les puedo decir, por ejemplo, en el día de hoy se está en Yabucoa directamente con el alcalde que ha sido un aliado del Departamento de Salud vacunándonos en Camado, lo mismo al alcalde de Carolina, también vacunándonos en Camado, Río Grande, Luisa y sucesivamente cada uno de los alcaldes está haciendo eso, porque la estrategia también del Departamento de Salud ha sido tratar de hacer esas alianzas con los alcaldes. Esto es un proceso que siempre se había abandonado en Puerto Rico, pero de esta magnitud es la primera vez. Y como siempre he dicho, siempre uno tiene oportunidad de mejorar todos los procesos. En el día de hoy me siento sumamente orgulloso por el poco fluido todo esto. Ustedes saben que habíamos 35 años con algún tipo de condición, manufactura de alimentos desde que comienza el alimento hasta que llega la mesa. También todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, farmacéuticas. Hay otros eventos paralelos corriendo como va a ser una vacunación que se está haciendo para los pacientes de cáncer o el centro comprensivo de cáncer. La semana que viene queremos comenzar por los empleados de aconductos alcantarillados y por los empleados de autoridad de energía eléctrica. También turismo, todo lo que tiene que ver con la industria de turismo. Y ciertamente vamos a seguir bajando las edades porque el presidente Biden ha dicho que para mayo quiere que o todos estén vacunados o porque vamos a tener un turno y nosotros estamos entiendo como eso. El viernes pasado, la doctora Cardona y el equipo de vacunación, porque también, verdad, están empleados del CDC también, nos están ayudando. Sostuvimos una comunicación con el doctor Bechara de Casa Blanca y ellos están sumamente contentos con los esfuerzos que se han hecho. A ese esfuerzo, verdad, añadimos, como sabíamos que teníamos un atraso en algún récord de entrada, pues, se creó un centro de data donde 300 personas están todos los días entrando data y ya llegamos a los 100.000. Hasta el día de hoy hemos vacunado 2.604 personas, entonces hasta las 11 de la mañana, no obstante, vamos a estar hasta, creo que sea en esa área para completar nuestra meta. Y como le he dicho a todo el mundo, no vamos a descansar hasta que nos aburrimos a todos los puertorriqueños, ya entre el Retail Pharmacy Program y el Departamento de Salud Tavo sobre 136.000 dosis de vacunas semanales. Nosotros superamos ya el millón de dosis administradas. También quería hablar, verdad, de cómo han aumentado los casos. Esa es una preocupación que en toda la comunidad científica y el Departamento de Salud y los médicos de Puerto Rico estamos sumamente preocupados porque hemos visto cómo han aumentado las hospitalizaciones, cómo ha aumentado el porciento de infección en Puerto Rico. La buena noticia es que solamente un 15% de estos pacientes, el sistema de los epidemios en el departamento de salud hicieron el análisis, el 15% de estos pacientes son mayores de 60 años. Por lo que el esfuerzo de la vacunación, haber estado un mes vacunando 65 o más, ha rendido frutos. Vemos cómo la justicia de mortalidad ha disminuido. No obstante, nos preocupa que ya en Puerto Rico tenemos tres de las variantes y eso es una realidad. Hemos identificado 19 casos y ciertamente vamos a identificar más con los programas de vigilancia genómica que he dicho en varias ocasiones que estamos haciendo un esfuerzo para poder secuenciar en el Departamento de Salud. California, UK y Brasil. Sobre todo la de Brasil nos preocupa porque sabemos ya a nivel científico que la vacuna pierde efectividad. Y tengo que decir esto, ¿verdad? A pesar de que estoy muy contento por la cantidad de vacunados, pero entiendo que hemos bajado la guardia en Puerto Rico y no me gusta generalizar, pero quiero hacer un llamado bastante contundente. No podemos dejar de utilizar la mascarilla, no podemos detener aglomeraciones, no podemos dejar el distanciamiento físico. Se puede disfrutar de las playas este fin de semana, se puede disfrutar de los restaurantes. Hay restaurantes que están haciendo espectacularmente bien, hay otros que no. Y ese esfuerzo el Departamento de Salud ya ha intervenido con más de 500 establecimientos en Puerto Rico y no debería ser esa rata. Debería ser que todo el mundo cree conciencia. También el sistema de rastreo municipal, que son, como siempre digo, jóvenes extraordinarios, ya han hecho rastreos más del 85% de los casos identificados. Y estamos trabajando arduamente, también se ha trabajado con el tratamiento anticuerpo monoclonal, más de 600 tratamientos ya sentados. Pero vuelvo y repito, si la gente esta semana no toma el control, vamos a tener un aumento de las hospitalizaciones y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el sistema de hospitales recibe pacientes con enfermedades crónicas y no podemos eliminar esos espacios a pacientes que realmente necesitan los hospitales. Aquí se abrieron las cirugías, porque había que abrirse. Lleva un año sin trabajar con las cirugías y cirugías que requieren la utilización de las unidades de intensivo. Por lo tanto, entiendo que el pueblo de Puerto Rico tiene que cuidarse. O sea, ya la, como digo yo, las bolas están al lado de la cáncer de Puerto Rico. O sea, están haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder contener el COVID. Se ha vacunado, pero ahora le corresponde a la ciudadanía, el poder. Estoy en concordación. Así que nada, hoy he abierto su pregunta, aquí está la doctora Cardona, también acompañándome. Estamos abiertos a cualquier pregunta que tenga en la bienvenida. Ay, espérate. Comenzamos con David, con el aeronobio. Saludos, secretario. Tengo varias preguntas, señora Bárbara. Además de este evento de vacunación, ¿qué le hemos estimado quizás de la cantidad de vacunas que se están administrando a través de la isla por los distintos proveedores hoy o esta semana? Para tener una idea del total. Bueno, ahora mismo, ¿verdad? Es verdad que tenemos las 104 tiendas de Walgreens que siempre están vacunando. Tenemos más de 250 proveedores normales de CDTS, entre los 330 grupos médicos de IPA que también están vacunando. ¿Algún otro? Gracias. Durante el día de hoy también se están llevando cuatro actividades grandes en otros pueblos de la isla. El número de proveedores recibe vacuna. Ayer, el lunes, ayer se despachó vacuna. Actualmente, el 97% de todas las dosis que llegaron a Puerto Rico fueron entregadas en estos primeros dos días. y deben estar ocurriendo los mismos procesos de vacunación. Yo he conversado con algunos proveedores, grupos médicos en el día de hoy que siempre nos llaman para alguna pregunta o duda. Sabemos que se está vacunando simultáneamente en muchos lugares en Puerto Rico además de esta actividad de hoy. esos cuatro en particular que menciono, ¿dónde son? No tengo el tema de... Ok, tú también lo puedo... Te 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 lo puedo... Entonces, respecto... En la grupo de Oja se están vacunando encamados. Entonces, respecto a la vacunación aquí, ¿esperan que lleguen las 10.000 personas que se citaron o podrían llegar menos o quizás más? ¿Hay alguna expectativa en cuanto a eso? Pues mira, te tengo que decir, ¿verdad? Hemos vacunado 2.064. Siempre, ¿verdad? Hay personas que sacan su turno y que no llegan o que no hay una razón. Siempre eso sucede. No obstante, nosotros vamos a estar aquí, ¿verdad? Y en el momento que entendamos que no vamos por el ritmo que tenemos, vamos a hacer un llamado para que las personas puedan venir dentro de la lista de preturnos que ya está establecida. Obviamente se ven llamadas porque nuestra intención en el día de hoy va a ganar 10.000 personas. Tomando en cuenta el aumento en la tasa de positividad y hospitalización y casos que mencioné, ¿va a haber algún esfuerzo adicional durante los próximos días, durante el fin de semana para tratar de garantizar ese cumplimiento en los establecimientos y en la calle? Obviamente las estrategias no las voy a decir, pero sí está la policía de Puerto Rico, ¿verdad? tanto el comisionado de la policía, estamos en constante comunicación, está el alcalde desde el municipio de San Juan, Carolina, toda la policía municipal, va a estar también recursos naturales en ese esfuerzo. O sea, el departamento, nosotros vamos a estar por toda la isla en diferentes lugares, velando que se cumpla con la orden, ¿verdad?, de la actividad ejecutiva del gobernador, velando que se cumpla con los espacios, los establecimientos, velando por el uso de la mascarilla y velando porque los turistas, si no entraron, recuerden que el turista tiene que tener su prueba negativa de COVID-19 cuando llegara al aeropuerto. Segunda opción, se le puede hacer allí en el aeropuerto. Tercera opción, tiene que firmar un documento en donde se compromete a hacer una cuarentena de 14 días o, en su defecto, se puede realizar la prueba. Si el turista está en la calle y no tiene ninguna de estas, se le pone a ser arrestado y se le pone a hacer un encargo por violación a esa orden. Por lo tanto, nosotros vamos a ser sumamente enérgicos en cuanto a esto, va a haber mucha actividad policíaca en la zona turística y vamos a velar, ¿verdad? Yo creo que somos grandes ya, somos adultos ya y me dedico a Puerto Rico. Aquí hay varias cosas importantes. Una de esas son las escuelas. Decidimos hacer, ¿verdad? Por el nivel de contagio que había abajo, decidimos que los niños tuvieran oportunidad de clases presenciales. Se han puesto más de un millón de dosis. es demasiado mucho esfuerzo y por eso es que yo he sido bien enérgico y la comunidad científica y los médicos porque esta semana tenemos que comportarnos, tenemos que comportarnos de una manera adecuada para que esto no repercuta el más aumento de casos y entonces tener que tomar una decisión más drástica que afecte a los negocios y que afecte a todo el mundo y que el proceso de vacunación que va sumamente bien a un buen paso tengamos que ver otras consecuencias que no queremos. Secretario, fue los días para estar de casillado. Dijo que si no aparece toda la cantidad de personas que se anotó habrá una oportunidad. No es para que vengan cualquier persona porque no entendí bien si hay unos preturnos. Hay unos preturnos de personas que ciertamente querían estar en el día de hoy aquí y yo la y no. Se llenó. Pero si falta con esos preturnos ya como a las 2 de la tarde vamos a tomar la decisión entonces de poder empezar a llamarse si han vacunado ya 2.600 si ustedes ya ven que más o menos llevan un ritmo adecuado o creen que están lentos. estaba bastante alto ahora si ven ha bajado un poco la intensidad y efectivamente el puesto. Cuastorriqueño siempre lo deja todo para el último. Pero hace una exhortación que hay gente que se cansa. ¿A qué hora? ¿A qué hora voy a estar aquí? Tenemos bien para estar hasta las 11 de la noche si tenemos que estar hasta las 11 de la noche lo vamos a hacer. Pero hay mucha gente aquí y yo he suerte a que haya persona que tenga su grupo que se le cita y le pasiva su vacuna. Es importante que nos vacunemos importante los lindos que hay muchas personas que están ansiosas y también quieren vacunarse y tienen derecho. Así que el que tenga el turno pues tiene un privilegio de conseguir ese turno porque venga si no nosotros vamos a continuar porque en esto de la vacunación todo el mundo se tiene que vacunar porque se hacen prioridades porque ciertamente no nos va a ir una gran cantidad si yo tuviera 2 millones de vacunas pues 2 millones vacunados nunca no. Eso es lo que tenemos y vamos a seguir todo el tiempo abriendo la brecha y ya vendrá un anuncio próximamente donde abramos la brecha y no exista ninguna restricción para que la gente se abajure. Esa era mi próxima pregunta ¿cuál es la próxima fase que usted prevé y para cuándo? Pues mira nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos paralelos porque una de las cosas que siempre la doctora Cardona y el grupo de vacunación hemos discutido es el hecho de tratar de evitar que las personas tengan que hacer filas. Te puedo dar un ejemplo o sea no es justo que un paciente de cáncer tenga que hacer una fila aquí y nosotros vamos a ir allí. Autoridad de Energía Eléctrica son empleados que tienen unos trabajos especiales específicos hay que ir allí a la que no vamos a quitarle ese espacio de tiempo. Igual con la industria del turismo también o sea hay diferentes esfuerzos que se están haciendo simultáneos dentro de la propia industria para tratar de adelantar y que cuando sucedan eventos como este no existan filas no que este evento como ustedes han visto ha sido sumamente organizado el periodo de espera no suele pasar la hora y media de dos horas es un buen periodo de espera y lo que queremos es eso que todas las actividades sean de esa forma que no se formen aglomeraciones por eso cuando fuimos al paciente en 65 años nosotros generamos el turno para tener el control y que no hubiese el problema de tener una persona adulta esperando. Pero entonces eso que mencionas en el Bieléctrica turismo son los próximos son las actividades que estamos haciendo simultáneas que vamos a ir haciendo poco a poco y hay un montón de distintas que a lo mejor no las he mencionado pero mira vamos incluso tratando de llevar todas esas actividades paralelamente y este tipo de actividades más grandes o sea que el departamento solo tiene varios esfuerzos horrendos simultáneamente. lo último que le quiero preguntar usted le va a recomendar al gobernador si el despunte continúa con este ritmo que es acelerado volver a cerrar las escuelas limitar los comercios usted le hará esa recomendación al gobernador en este momento no estamos para esa recomendación pero ciertamente y el gobernador lo ha dicho o sea si él tiene que tomar una decisión si llega el momento claro definitivamente tenemos un problema si saludo secretario ¿hay otro viento de vacunación masiva similar a este y para cuando piensan las acciones de planificación? en la parte de vacunación siempre se busca que existe equidad nosotros queremos gobernar al oeste al sur al este y obviamente a la montaña hemos hecho actividades en la montaña de mil vacunas obviamente tener un evento como este claro que nos gustaría hacerlo depende del lugar sería la cantidad que pudiéramos hacer yo creo que en el área este se puede hacer un evento similar en once se puede hacer un evento similar en el área este también pero nos gustaría también ir a la montaña y una de las cosas que vamos a hacer con los eventos es poder no sé si ustedes vieron agua que hay al frente de vacunas nosotros queremos ir a los campos también hacer pequeñas actividades porque hay gente que quizás no haya tenido el acceso y eso pues eso pasa porque en los campos en Puerto Rico queremos también hacer actividades o sea que hay varios esfuerzos paralelos si esto una vacunación como esta si la vamos a replicar obviamente depende de la logística del lugar pero están nuestros planes en el centro ¿quiénes serán los próximos vacunas? pues mira ahora mismo te diría que se bajaría la edad todavía más ¿verdad? 19 condiciones crónicas y 35 en adelante sin ningún tipo de petición y obviamente como estamos los esfuerzos que se están haciendo paralelos pues veríamos que industria falta por incluida y obviamente pasiva la añadiríamos entonces brevemente me están llegando distintas imágenes como información de error voluntaria verdad que aclararán entre nosotros ¿quiénes son las personas que se están vacunando? si era con sí o de esa información en general parece que se está corriendo un poquito de información bien sencillosa siempre lo que nos ha sucedido antes de la información que no es oficial del departamento de salud 35 años en adelante 35 a 49 como algún tipo de comisión con la que haya se hipertensión y no tiene un mismo de una obesidad asma cualquier condición que sea crónica de 50 en adelante no importa cualquier persona puede venir obviamente si hay profesional de la salud no es que tú termines una fase y se quedó cerrada al contrario se queda abierto porque hay mucha gente que decide no haberse vacunado o se convence y que ni se vacuna y ahí en adelante la industria del alimento manufactura todo es la cadena de alimentos desde que comienza la manufactura hasta que se sirve a la mesa de ahí también pues telecomunicaciones también todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones farmacéuticas a sistema de correo también transporte transportista que ya nosotros habíamos comenzado actividades también por ejemplo con la gente de Gojama también comenzamos actividades y esas son las personas que pudieran este medio que se van a hacer y se van a hacer de seguimiento de la materia de estos tres escuelos que están en todo de valores y ese contagio que he probado desde que se le ha acabado estas actividades en esos tres escuelos especificamente esa necesidad ahora mismo estamos haciendo pruebas moleculares otro de los peores esfuerzos es los coviveos se siguen haciendo coviveos en todos los municipios de hecho mañana vamos a tener un coviveo en el terminal de lanchas de Villaquia y Culebra para la gente que va para Villaquia y Culebra se siguen haciendo estas actividades se están haciendo pruebas moleculares dentro de estos municipios y así ciertamente uno de los parámetros que nosotros utilizamos para la vacunación es aquellos municipios que están en robo porque tienen una alta incidencia por eso es que a veces municipios decían al principio para que ustedes no miren acá de Orellana porque nosotros nos enfocamos 65 años en esos municipios y ahora sí con este aumento tenemos que redirigir de nuevo esfuerzo hacia los municipios que no hay que nos traje aquí yo sé para estar más tirada no lleven las personas completas ya que tendrá una proyección a la hora que usted mencionó vienen unas pesitas pero de todas maneras que tienen más para que que llegue aquí no había problema y ya se la pudiera o no nosotros vamos a estar en constante comunicación con todo el mundo a las 2 de la tarde si vemos que no hemos llegado a las metas ¿verdad? medidas que se va a hacer un llamado a los que estaban en la lista esperando se va a hacer cualquier tipo de llamado o sea nosotros vamos a vacunar el objetivo aquí es vacunar que vamos a estar aquí estamos preparados para estar hasta la hora que se y vamos a vacunar a todo el mundo siempre en todo el proceso de vacunación lo importante es vacunar aún no tenga la presita pendiente si la persona no se ve agente o puede llegar si hay vacunas en el momento en el momento que lo tengamos que anunciar lo podemos anunciar pero hay una lista larga o sea que vamos a respetar esa lista continuamos con vos saludos secretario gracias tengo varias preguntas cuando usted habla de la variante me interesa saber ¿verdad? si han identificado cómo llegaron y dónde están las personas con esos contagios pues mira la primera que identificamos fue una persona que vino de vino de no voy a decir el lugar por algún lugar no quiero decir el lugar porque si no las van a identificar pero vino de Europa de Sinal y un aporte de McKinney esa persona lamentablemente falleció de ahí en adelante todas las variantes que hemos tenido no han sido personas que han viajado han estado concentrado varios en el oeste algunos en el este realmente no quiero decir no quiero hablar más la ciudadanía pero si te puedo decir que todo el sistema de rastreo que se ha hecho alrededor de todas estas personas no hemos visto un aumento un brote significativo no obstante ¿verdad? y tampoco ninguno está en un estado de gravedad simplemente han presentado la misma sintomatología que da el COVID si esta persona que vino al hospital lamentablemente falleció y fue con la de United Kingdom no obstante sabemos que ha habido un hombre ¿verdad? y yo no puedo aquí categorizar y decir que no sea la variante y eso es lo que nos preocupa por eso es que este llamado enérgico a la ciudadanía a que se cuide porque en la medida que nosotros contengamos el virus vacunemos más personas en la medida que nosotros vamos a poder salir más pero si se sigue propagando estas variantes entonces podemos tener un problema ya lo vimos en Chile por eso es que es importante que nosotros y ahora es la ciudadanía quien tiene la capacidad de control varias preguntas primero si usted está estimando que ese porciento de positividad que va sumiendo va a seguir sumiendo eso es lo que ustedes están contemplando ¿cómo va el contagio en las escuelas según el programa de las que ustedes tienen? ¿y si ha aumentado la cantidad de vacunas que están llegando? en las escuelas gracias a Dios todo está bien la cantidad de vacunas sí ha aumentado el Pfizer aumentó 56 mil bueno el departamento de salud recibe 106 mil vacunas lo ITEM Pharmacy Program 30 mil todavía no sé cuánto le van a llegar a Janssen pero estimo que van a venir más de Janssen por lo tanto yo digo 126 mil pero todavía ellos van a recibir algunas vacunas adicionales de Janssen igual que los 3.30 reciben vacunas a través del programa Jersa no tengo la cantidad de vacunas que reciben pero son otra cantidad 136 mil pero pueden haber más vacunas ¿y si ustedes estiman o están pensando que ese por ciento de positividad va a seguir en los médicos? mira yo quisiera yo quisiera que la gente hoy a través de ustedes la persona que me ha ayudado a hacer esto tomaran un poquito de conciencia y quisiera ser positivo de que de que no va a aumentar eso lo que pasa esta semana lo vamos a ver en dos semanas posterior pero si yo veo que esta semana si van a haber aumentos que no me preocupa que entonces esta semana veamos un repunte doble dentro de dos semanas y eso sí que sería difícil para Puerto Rico porque no nos dice buenos días solamente para aclarar un punto de la notada de Maricane esa persona que falleció ese caso que se había identificado de la policía de Europa que vino a través de Estados Unidos para hablar vino a través de Inglaterra venía un poquito maldito pero es que estoy digo el sitio para identificar de la violencia ¿cuándo murió esta persona? mira esa persona estuvo en el hospital en el momento que tuvimos la conferencia de prensa yo había dicho que la persona había tenido una mejoría y fue así no obstante después se complicó y falleció en el hospital lamentablemente ¿cuándo murió? esa persona esto se identificó ella vino en enero a visitar a su familia en enero murió para principios mediados de febrero quiero necesitar clarificar yo soy un poquito lenta el análisis de la explicación que se le da a Maricarmen lo que usted está planteando que esas otras variantes son caseras domésticas la transmisión es totalmente comunitaria de hecho uno de los análisis que se hizo con este nuevo aumento de casos el 42% de los casos son en actividades familiares a eso entonces ahora quería ir noto que hay una premisa implícita en sus planteamientos de que los turistas no son los responsables de este refugio y quiero saber en qué se basa eso porque yo transito por espacios donde hay muchos turistas y yo sí noto una diferencia entre el comportamiento de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y noto el comportamiento de los turistas y las turistas y quiero que me aclare la pregunta yo no puedo partir de esa premisa porque no hemos tenido empíricamente la análisis de eso pero ciertamente pudiera generar una hipótesis que la variante vino a lo mejor a través de los puertorriqueños o sea eso no lo puedo no lo puedo precisar porque espéricamente no tengo data no me refiero lo que refiero al repunte estamos hablando de que Puerto Rico está en el medio de un repunte el repunte coincide con una llegada dramática y un aumento en el tránsito de turistas noto implícito en su argumento o en sus planteamientos que no parecen ser los turistas lo que nos están cagando no, para lo mejor quizá me parece mal yo entiendo yo entiendo que sí y no te preocupes que no tengo nada de empírica pero por la parte que hace el departamento de salud de investigar negocios y lugares ciertamente en todo en la gran inmensa mayoría de los negocios que se intervienen hay turistas no utilizando mancarilla de hecho el departamento de salud arrestó a tres turistas que se supone que estuviesen en cuarentena y hemos visto mucha actividad en diferentes lugares en la zona metropolitana en donde hay mezcla de turistas con puertorriqueños y pudiera ser claro definitivamente me hago la pregunta porque noto que el llamado es solamente a los puertorriqueños y la verdad es que con el aumento de turistas existe una posibilidad que no seamos nosotros los que nos estemos contagiando el llamado sí el llamado es a los puertorriqueños que se proteja y de la parte de nosotros la policía de Puerto Rico la policía municipal recursos naturales el departamento de salud va a estar velando porque cada uno de esos turistas no solo como funcionaba de la siguiente forma y así fue que identificamos esto se intervino a las 2 de la mañana con una actividad que era la barriada la pela de ahí estaban estos 3 turistas que era una de Puerto Rico que venía de vacaciones y dos turistas sin mascarillas sin ningún tipo de protección ingeriendo bebidas alcohólicas cuando se viene con cada uno identifican nosotros a través del bioportal vimos que ellos trajeron el PCR y violaron su cuarentena por lo tanto ese tipo de actividad la vamos a estar realizando y la hemos estado realizando para identificar a aquellos turistas que violen la orden el turista que ven a Puerto Rico tiene que comportarse de la misma forma y el llamado obviamente lo hago al puertorriqueño que se proteja pero al turista sería llamado también a que se comporte en Puerto Rico de una manera adecuada y a que el turista que no lo haga nosotros vamos a estar pegando quiero un poco entrar ahora un poco en perfiles ¿qué por ciento de los turistas que llegan a Puerto Rico traen la prueba de COVID y qué por ciento que no la trae cumple con la cuarentena? mira ahí el por ciento es bajo yo haré un número puntual no lo tengo pero la última vez que lo leí era con otro 15% a un punto de esos 15 de ahí en adelante nosotros si vemos que el paciente no tiene la forma de nosotros poderlo hacer es una intervención con él porque ciertamente si yo te dijera que todos están en un hotel pudiéramos hacerlo pero la mayoría de los turistas lamentablemente están yendo a Airbnb donde uno no los puede localizar pero sí una de las cosas que no voy a decir la estrategia pero vamos a estar sumamente pendientes de esta parte que te dije de identificar qué turista hizo la cuarentena o no lo trajo suficial porque hay oportunidad repito hay oportunidad en el propio aeropuerto en realizarse la prueba usted dice que vamos a estar eso no lo están haciendo entonces ahora sí lo estamos haciendo pero vamos vamos a doblegar ese esfuerzo porque sabemos que esta semana va a ser una semana de oportunidad así que un 15% de los turistas que llega a Puerto Rico solamente trae la prueba negativa aquí ahora mismo esa data no la tengo tengo la data ¿verdad? de cuando comenzó la situación no sé cómo está ahora entonces quería entender un poco si me puede hablar un poco del perfil de las personas que se están contagiando de los datos que usted maneja y el perfil de las personas que están hospitalizadas mira dentro de los datos que se están contagiando gracias a Dios ¿verdad? porque sabemos que más del 90% bueno sí más del 90% de las fatalidades eran pacientes mayores de 65 años pues la data que yo recibí ayer del sistema de rastreo municipal hay un 15% de pacientes mayores de 60 años los demás están entre 35 y 50 años digo entre 31 y 50 años esos son la cantidad de pacientes que están el otro 75% de los pacientes ¿el 15% mayor de 60 es que hospitalizados o contagios? entre hospitalizaciones y contagios ¿no lo tiene segmentado? no, no lo tengo segmentado ¿hay probabilidades de que se nos ofrezcan datos segmentados para tener la idea un perfil de quién es? sí gracias continuamos con primera hora era para sobre la prensa que fue que la compañera que te dijo o sea estos estos parientes del COVID que ya están en Puerto Rico te dijo un momento dado que ya hay transmisión comunitaria las tres o sea dijo que una llega a través de una puertorriqueña que no le visita realmente una persona que vive acá entonces dijo que aunque no hay data espírita las otras variantes podrían haber llegado o las tres podrían haber llegado a través de los turistas sin embargo ya la transmisión es comunitaria lo que pasa es que miramos ok la mayoría de los casos que se ha identificado a través de la secuenciación que el de la secuenciación fue quien comenzó a secuenciar y nosotros en el laboratorio sdc hicimos la cadena completa de las 19 secuencias que hay que hacer muchos de ellos son puertorriqueños que no tenían historial de viaje por lo tanto ciertamente de algún lugar tiene que haber venido y tiene que haber habido esa transmisión también pudiera ser una pudiera existir una variante aquí también por lo tanto lo que si yo puedo decir verdad y es lo que siempre hemos estado viendo en el rato del sistema de rastreo municipal es que y eso se ha dicho a nivel mundial o sea estas variantes no son más mortales pero son más virulentas se pegan más en estos lugares que se ha hecho un sistema de rastreo no se ha visto en un momento pero nosotros obviamente tuvimos esa información posterior porque estamos hablando que esto fue en los meses de enero febrero marzo ahora es que nosotros estamos comenzando a tener lo que se llama vigilancia genónica un programa de vigilancia que ya está corriendo pero nosotros queremos hacer la secuencia en el departamento de salud tenemos entrenado a nuestro personal nos falta que nos llegue el equipo para poder hacer esa secuenciación y eso pues ciertamente no está en nuestras manos pero si la universidad de Ponce lo está haciendo si el laboratorio del CDC en Puerto Rico lo está haciendo hay laboratorios privados que se están moviendo hacia eso o sea que nosotros vamos a estar constantemente trabajando con esto pero tenemos que pensar que ya está en Puerto Rico o sea no podemos pensar que no está y para que la variante de Brasil existe que no aguanta la vacuna no es que no la aguanta es que la efectividad de la vacuna pudiera estar o sea pudiera tener menos efectividad la vacuna y eso lo dice la comunidad científica no lo digo yo con la de UK se ha probado que la vacuna si funciona y nosotros nada vamos a estar pendiente a eso lo que si te puedo decir es que estos aumentos de contagio que han sucedido y quizás puedo compartir la premisa de Cistia ¿verdad? hace dos semanas atrás teníamos una situación en donde había actividades turistas y mucha aglomeración en diferentes lugares y lamentablemente hemos tenido un repunte de algún momento y por eso es que yo he sido bien energético en decir que esta semana santa tenemos que tener más cuidado porque no queremos que en dos semanas tenemos la misma conferencia de prensa y decir mira esto se nos se complicó más un nuevo día no lo oí disculpe ahora mismo nosotros nuestra capacidad hospitalaria no está ¿verdad? no está o sea tenemos capacidad hospitalaria el problema es que mira lo que sucede con los hospitales te voy a poner dos panoramas de cuando comenzó la pandemia cuando comenzó la pandemia nosotros no teníamos ni sistema de rastreo municipal ni teníamos tratamientos ni cuerpo monoclonal ni teníamos vacuna ¿verdad? y pensábamos en aquel momento que precisamente este espacio iba a ser para ser un hospital y hoy gracias a Dios tenemos espacio para hacer vacunación eso no sucedió muchos pacientes en Puerto Rico por temor a buscar ayuda médica o ir a un hospital dejaban de ir a un hospital a lo mejor con la resión alta a lo mejor con condiciones de fallo cardíaco y entonces ya eso está cambiando entonces por eso es que vemos que las unidades de intensivo quizás estén más ocupadas ¿por qué? porque se abrieron las cirugías que requerían intensivos los pacientes los pacientes comenzaron a visitar los hospitales entonces si a eso le añadimos a un sistema de salud en Puerto Rico ¿verdad? que está diseñado lamentablemente por la situación de la que es un sistema en donde hay costo efectividad en donde hay profit pero hay unos hospitales que se recorren una capacidad de un 70 el 75% si a eso le añadimos pacientes de COVID pues entonces podríamos ver a tener una situación problemática que en este momento no está pasando pero yo quiero quiero adelantarle esto a la ciudadanía porque entiendo que hay personas que ven estos procesos de vacunación ven que la vacuna está llegando y se está recostando de eso y no podemos recostarnos de eso tenemos que seguir con la mascarilla con el distanciamiento y con evitar las aglomeraciones ¿para qué? para que precisamente los hospitales no se llenen poder dar la oportunidad a los pacientes que realmente necesitan un hospital porque tienen condiciones crónicas y poder seguir nosotros vacunando por los esfuerzos para que parándose en julio o agosto o septiembre hacer un anuncio de que ya hemos vacunado más del 70% de Puerto Rico y está todo tranquilo Continuamos con el nuevo día Tengo dos preguntas de seguimiento en relación al tema de las variantes es que si bien mencioné que ya la transmisión de las variantes es comunitaria categóricamente ciertamente podemos decir que estas variantes llegaron de licitantes ya sea o turistas o quizás una persona que salió de aquí a un viaje y regresó pero no nacieron aquí vivieron de afuera ciertamente eso mira eso no lo vamos a saber pero te puedo decir que tienen la variante identificada porque se secuenció fueron pacientes que no viajaron 19 pacientes correctas así que en esos 19 incluyendo la que falleció que esa sí venía es correcto correcto respecto al equipo que no ha recibido salud ¿qué equipo es exactamente? mira es un equipo que necesita una de las máquinas que hace el PCR para hacer la secuencia de la cadena hace las 19 secuencias ese equipo no ha llegado gracias compañero hemos concluido la conferencia